Ay, 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 ¿qué estás haciendo? Oh, fingir que los guardias de seguridad me quieren atrapar para que la gente se intrigue y se quede a ver el video entero. Oh, ¿y qué sigue? Fingir que te corrieron para poner en el título 24 horas en Walmart sale mal. O me corrieron de Walmart. Eh, casualmente olvidé grabar algunas de las siguientes escenas. Así que pretendamos que lo que escuchan a continuación es lo que en realidad dije. Eh, ¿de qué otra manera se supone que gane vistas? Bobos youtubers y su bobo clickbait. Hay otras maneras de obtener vistas. Eh, ¿qué es clickbait? No lo sé, ve mi último video. Hola, soy yo, Jordi. Y como pueden ver, hoy no estoy en mi casa. Un momento, sí estoy en mi casa. ¡Rayos! Se supone que ya debería estar en Walmart. Yo tampoco sé cómo pasó esto, pero hoy estoy en Walmart. A pesar de no estar en casa, me siento como en casa. Y no lo digo por todos estos artículos que parecen sacados de un catálogo y de hecho sí son sacados de un catálogo. Si no, porque hoy estaré... Porque hoy estaré... Ok, no voy a decir esto en voz alta porque no quiero que ningún guardia de seguridad me saque patadas de aquí. Otra vez. Pero hoy estaré... ¡24 horas en Walmart! Ok, eso fue editado, pero se puede decir que fue más real que este pasto. Así que bienvenidos a mi video. Ok, son las 11.17, lo que significa que tenemos que salir de aquí en... 3... 18... 3 cuadrada por 2... No lo sé, las matemáticas no son para mí. No sé ustedes, pero yo sería la persona más feliz del mundo después del hombre que siempre gana la boletería si viviera en Walmart. Digo, Walmart lo tiene todo. Puedes leer. Perdón, dije, puedes leer. Yo no sé leer. Puedes usar toda la ropa que quieras. ¿Qué? Empezaré la dieta. También puedes comer todo el queso que quieras. Sin importar que seas intolerante a la lactosa. Porque aquí hay una farmacia. Y tampoco importa que los medicamentos estén vencidos porque también hay papel de baño. ¡Y un baño! ¡Incluso tienes una juguetería entera! Pero no voy a hacer nada aquí, no quiero que me corran tan pronto. Actualmente estoy de vacaciones, así que cuando regrese a la escuela y los demás me pregunten, ¿qué hiciste en vacaciones? Orgullosamente diré. Fui a Walmart. Y grabé un video ahí. Wow, ¿qué tenemos aquí? Niños, no compren este shampoo, no funciona. Se supone que es anticaída. Anticaída. Sigamos antes de que te haya otro chiste malo y obtenga una demanda por mala publicidad. Vengo a Ardium Leviosa. Soy un gran fanático de Star Wars. Wow, un pino. Wow, un bosque. Y esa es precisamente la razón por la que debes terminar tus estudios. ¡Hey! ¿Por qué me ofendes de esa manera? Pino, lo sé. Fabuloso. Les dije que no tenía que preocuparme por la comida en Walmart. Aquí tenemos espaguetis. Ok, ya pasaron cuatro horas desde la última vez que les mostré el reloj y como pueden ver ya son las 11.20. ¿Qué? Esta cosa está rota. Estúpido cambio de horario. No entiendo por qué estas cosas a veces cuestan más caras que el garrafón. Como ven, aquí tenemos este garrafón de cuatro litros por solo $16.40. Y acá tenemos seis botellas de medio litro por $166 pesos. ¿Acaso estás vendiéndome la pipí de Dios? Me, me dará flojera tener que servir eso en un vaso cada vez que tenga sed. Tengo una conclusión. El agua embotellada es para gente floja. Ya pasaron seis horas y como pueden ver ya son las... ¿Qué? ¿Apenas han pasado tres minutos? Ay, ya el tiempo está pasando ridículamente lento. Iba a decir que estar tanto tiempo aquí me había puesto hambriento, pero por lo visto solo son mis instintos de obeso. Y hablando de eso, no entiendo por qué a pesar de llevar la dieta de un zumo no subo de peso. ¿Qué? ¿Que nunca habían escuchado que las cámaras engordan? Debería dejar de comerlas. No les miento cuando les digo que mi sueño desde pequeño ha sido venir a Walmart y quedarme por una noche. Como lo planeé, me quedaría exactamente aquí. El lugar perfecto y nadie me vería. Lástima que este video es falso y eso no pasará. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Y qué sería de un video de 24 horas en Walmart si no hago un fuerte de papel de baño y me escondo en él? No lo sé, probablemente un video muy genial que merece tu me gusta porque soy muy original. ¿Son ahí muy egocéntrico? Bueno, pues entonces es hora de terminar con este video. Wow, ya estoy peinado. ¡Muchas gracias por ver! No olvides darle me gusta a este video porque estuve en Walmart por 24 segundos. ¡24 horas! Obvio, si no, ¿por qué habría puesto este título? ¡Ah, clickbait! ¿Quién dijo eso? No, yo no fui. No, 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 lo prometo. No, lo juro. No, perdón, mamá. Si te suscribes sería genial. No te preocupes. No siempre actúo igual de tonto. A veces aún más. Por favor, comparte este video con tus amigos y te garantizo que se sentirán muy agradecidos de ver lo mal que estoy yo y se sentirán mejor con ellos mismos. Todas mis redes sociales están en la descripción por si quieres ir a echarles un ojo. No me hago responsable si te quedas tuerto. Mal chiste. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! No lo sé, las matemáticas no son para mí. ¿Qué línea de vergüenza? ¿Qué es esto de estar grabando en un supermercado? Ni siquiera hay un sex para beber. Aquí dice petit unifex. Inclusión social. ¿Lo vas a juntar otra vez? Sí. No. ¿No lo pisé? Puerta a jugar. Pero es que luego si la bota me van a regañar. No se corran tan pronto. Los niños de 5 años con un iPhone son algo así. ¡Selfie! O porque hoy estaré... Bueno, por lo menos yo tengo bloopers. Y no lo digo... Y no lo digo por todo eso. Oh, fingir que los guardias de seguridad me quieren atrapar para que... No, 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 no ¡Gracias!